Ciudadana Secretaria, sírvase de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase de dar lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 27 de abril de 2023. Acta número 21. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 20 de abril de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el ciudadano Samuel Moncada, embajador representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, mediante la cual solicitó sea autorizado por la Asamblea Nacional el ciudadano Joaquín Pérez Allestarán, embajador representante alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas, para aceptar la condecoración por la interacción otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Tercer punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjuntó el informe anual correspondiente al periodo 2022. Cuarto punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual informó sobre el llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia a la Organización de las Naciones Unidas. Quinto punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y los diputados Rodolfo Crespo y Roger Pinto, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley especial de los trabajadores y trabajadoras del sector aéreo, con su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Sexto punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhac, presidente de la Comisión Permanente de las Familias, Libertad y Religión y Cultos, mediante la cual solicitó una prórroga de 30 días al proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra para informar la conformación y ratificación de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur, Parlasur y de la Unión Interparlamentaria UIP, indicados en lista anexa. Posteriormente, el presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Gloria Castillo y a los diputados Jesús Pérez, Óscar Ronderos, Antonio Sivira, Fidel Vázquez y Bruno Galo. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 25 de abril, el Día del Ajedrez Escolar en Venezuela. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Isis Cordero y al diputado Alfonso Campos. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrar el 30 de abril, el 12 aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Riggel Serge. Finalizar la intervención y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Punto número tres del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. El presidente ordenó dar continuidad a la lentura del proyecto de ley desde el artículo número 20, previo al levantamiento de la sanción del artículo número 5 y la modificación del artículo número 8, los cuales sometidos a votación resultaron aprobados. Una vez culminado el articulado, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó su remisión a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de su pronunciamiento sobre el carácter orgánico, para luego remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Seguidamente, el presidente conformó una comisión especial integrada por los diputados de las Comisiones Permanentes de Política Interior, Contraloría y Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, la cual será presidida por el diputado Diosdado Cabello Rondón. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acta leído por la subsecretaria, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirvense a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas, los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, señora presidenta. En cuenta siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por los diputados Jorge Rodríguez Gómez, William Hill y la diputada Ylenia Medina, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada a los efectos de incluir ese punto en el orden del día, si no se manifestaron con la ser de costumbre. Aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Cuenta número tres, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el texto del concepto de la política exterior de la Federación de Rusia, aprobado por el decreto del presidente de la Federación de Rusia. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve de remitir esa comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y a los integrantes del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Rusia. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Estado de la cuenta, presidente. Bien. Vamos a dar espacio para derechos de palabra, intervención, el punto de información de las diputadas y diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Fernando Bastidas. Bueno, muy buenas tardes, Junta Directiva, Presidente, Vicepresidente, Segunda Vicepresidenta, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, que a esta hora sintoniza esta sesión de la Asamblea Nacional. Hemos solicitado este derecho de palabra en nombre del bloque parlamentario. Se cumplió un año más, es decir, el segundo año de la partida, del paso a la inmortalidad de un camarada quien fuera, además de un dirigente revolucionario de referencia para nosotros y para todo el equipo de la revolución, asimismo, un extraordinario parlamentario. Nos referimos al compañero y camarada Henry Ventura Moreno, el médico del pueblo, a quien desde acá y a través de este derecho de palabra queremos exaltar lo que fue su paso por acá por el Parlamento, lo que fue su trayectoria política, lo que fue siempre su compromiso revolucionario, especialmente con los más desposeídos, especialmente con las causas más justas y que lo demostró a través de su vida profesional, de su lucha también, cuando estuvo allá en la Universidad de Carabobo como dirigente, también estudiantil y luego en su vida profesional como médico y que siempre, hasta el último momento, hasta su último aliento, apostó por los principios de justicia social, por los principios de equidad, por los principios de igualdad y fue parte fundamental de su ideal que defendió toda su vida. Así que desde acá, nosotros en nombre del bloque parlamentario del Estado Falcón queremos transmitirle a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a todo su equipo de trabajo, además, que siempre estuvo acompañándolo en cada una de las tareas, transmitirle nuestras palabras de solidaridad, de acompañamiento y no queda otra cosa que decir, sino que viva Henry Ventura, el médico del pueblo, compañero parlamentario que siempre estará con nosotros en estos espacios y en cualquiera de las batallas que la revolución demanda. enviamos un abrazo al diputado y médico del pueblo Henry Ventura, una de esas personas que se fue demasiado pronto, una víctima de la pandemia por COVID-19, que está acá con nosotros en esta lucha cotidiana por el mañana. Un abrazo y un aplauso para Henry Ventura. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Los cauces de la hermandad retoman su camino. Paraguay escogió nuevo presidente el pasado domingo y para nosotros tiene que ser de alegría, de beneplácito porque es un país hermano, es un país que un tiempo decidió romper relaciones creyendo en lo que no existía. Pero los dos candidatos presidenciales principales ya habían anunciado que al ganar retomarían relaciones con Venezuela, con el gobierno del presidente Maduro y que el oscurantismo y la fantasía quedaba atrás. Lo que ha hecho el presidente electo Santiago Peña, Santi y el vicepresidente y el vicepresidente Pedro Aliana tiene que ser de regocijo para los venezolanos. Se retoman las relaciones con Venezuela. Anunciaron que han hablado ya los dos presidentes, el presidente Maduro y el presidente electo Peña ya conversaron telefónicamente. El canciller venezolano y comprobablemente quien sea el canciller paraguayo han conversado. Es inminente que luego del 15 de agosto que es la toma de posesión del presidente Peña se reanuden estas relaciones. Previamente señor presidente le informo que el nuevo parlamento de mayoría del partido colorado se instala el 30 de junio para lo cual tienen previsto al día siguiente como primer acto que es un gran gesto es nombrar el grupo de amistad parlamentaria de Paraguay con Venezuela. Yo creo que este es un gesto que hay que aplaudir que hay que agradecer porque al fin y al cabo nosotros rompemos con este esquema que habíamos tenido de relaciones. Paraguay escogió 48 senadores este pasado domingo 79 diputados nuevos gobernadores concejales y diputados. Desde este parlamento y para el Paraguay mi felicitación por la fiesta democrática que tuvieron el domingo y nuestro agradecimiento en nombre del parlamento de que podamos de una vez retomar las relaciones con Paraguay que eso va a significar nuestro regreso al Mercosur y nuestro regreso al Parla Sur. Es todo señor diputado señor presidente y desde esta cámara nuestra palabra y nuestro aplauso para el pueblo de Paraguay que cumplió una gesta democrática heroica en momentos tan difíciles como viven los países de América del Sur. Es todo señor presidente. Gracias diputado. Siguiente punto tiene la palabra solicito derecho de palabra el diputado Giuseppe Alessandrello. Buenas tardes junta directiva vicepresidente compañeros compañeras diputados y diputadas pido el derecho de palabra para resaltar lo ocurrido el domingo pasado cuando se conmemoraron o se hizo se conmemoró lo ocurrido el 30 de abril del año 19 conmemoración que fue o que se conmemora como la victoria sobre la victoria cívico-militar sobre el intento fallido de golpe de estado de esa fecha. Algunas reflexiones es importante tener con relación a lo allí ocurrido entre ellas es necesario recordar lo dicho por el comandante Chávez un 8 de diciembre del año 2012 cuando vino a darnos las últimas orientaciones en vida y que me permito leer para comprender finalmente de qué trata esta intervención. Él ese día entre tantas cosas que nos dijo nos orientó sobre leo textualmente nos dijo unidad unidad de los patriotas no faltarán los que traten de aprovecharse de coyunturas difíciles ante esas circunstancias de nuevas dificultades la respuesta es unidad lucha batalla y victoria orientación profética que tiene dos bloques así lo veo yo un bloque donde nos muestra lo que podría y ocurrió de ahí en más y el otro bloque de esa orientación nos daba la fórmula mágica para sortear las dificultades que la revolución pueda afrontar esa fue la clave para que ese día 30 de abril en unión cívico-militar ese intento fallido de golpe de estado fuera derrotado debemos viajar en el tiempo para comprender correctamente como llegamos a ese 30 de abril y me quiero detener en el año 13 2013 cuando el comandante supremo pasa a un plano distinto donde se siembra definitivamente en el corazón y la mente de todos los venezolanos después de la muerte del comandante Chávez el imperio norteamericano y algunos vasallos nacionales pensaron que la revolución bolivariana había concluido que estaba débil que estaba herida de muerte y utilizaron todas las herramientas de la antipolítica de la antidemocracia para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro y con ese objeto acabar con la revolución bolivariana aplicando sobre el país después de esa fecha doctrinas ya ensayadas en otros países recordemos lo que ocurrió en un país al lado de un país europeo al lado de Italia llamado Yugoslavia en el año de 1999 un país socialista que dejó de serlo y lo convirtieron en pequeñas repúblicas que aún hoy en día se encuentran en conflictos lo ocurrido en dos países en esa llamada primavera árabe y me detengo en estos dos en Libia primero y después en Siria poco tiempo después donde se generaron sendas guerras civiles que acabaron con los estados con esos estados y permitieron que los de la guerra controlen parte de esas naciones y negocien negocien con petroleras norteamericanas y europeas los recursos de esos países la la acción más ejemplar de estas doctrinas desarrolladas en los estados unidos se lleva a cabo en el 2014 en Ucrania ahí todos los elementos se conjugaron para darle la victoria a estas políticas de cambio de régimen diseñadas por los Estados Unidos en ese mismo año en nuestro país se inician las llamadas por nosotros guarimbas que empiezan a generar caos violencia todo dentro del marco de estas políticas de cambio de régimen recordemos en el 2015 el decreto Obama que da inicio a la aplicación de sanciones o medidas coercitivas unilaterales que buscaban o que buscan estas políticas básicamente y en resumen buscan estrangular a un pueblo o a los pueblos estrangular a los pueblos para desmejorar su bienestar y transversalmente a través de quintas columnas generar caos generar violencia que permita finalmente el caldo de cultivo adecuado para una guerra civil cuando esta guerra civil se desarrolle y genere bajas en ambos lados entonces a través de una intervención humanitaria ocupar esos estados y apropiarse de los recursos en el caso de nuestro país de los recursos naturales bueno recordemos todo lo que pasamos desde el 2013 con el paso a otro plano del comandante Hugo Rafael Chávez Fría intento de magnicidio intento de invasiones por Colombia por Brasil por nuestra fachada caribeña la operación Gedeón y finalmente desembocamos en el 30 de abril ese intento de golpe de estado que fue grotesco un intento de golpe de estado grotesco insólito una suerte de ópera de ópera vaga una tragicomedia recordemos ese personaje que fácilmente le encajan todos los adjetivos descalificativos en ese puente de Caracas junto a su amo su jefe Leopoldo López que personifica una obra teatral sobre un puente con un escenario donde hay unos guacales con cambures y un puñado de militares apátridas traidores a la patria recordemos como se pasean por ese escenario como llena algunos políticos de la extrema derecha que lo habían hecho anteriormente el 11 de abril políticos de extrema derecha que tienen una conducta pendular un día son demócratas otro día son antidemócratas bueno ese fue el punto de inflexión de esa derecha apátrida ese día a partir de ese día el apoyo internacional y el apoyo nacional que se le daba empezó a decaer hasta convertirlo en lo que son ahorita ahora son la nada lo que debo rescatar de todo este acontecimiento y por eso menciono lo que el comandante Chávez nos vino a decir ese 8 de diciembre del 2012 es que la herramienta para sortear y vencer estos intentos de desestabilización la tenemos es recordar aquello que nos dijo el comandante Chávez en su última orientación unidad unidad lucha batalla y victoria nosotros seguramente siempre unidos venceremos muchas gracias gracias diputado alessandrelo no hay más nadie anotado en los derechos de palabra punto de información no se cierra los derechos de palabra quiero proponerle a la plenaria un breve receso de unos 10 minutos en breve reiniciamos la sesión a la plenaria En el caso a los intentos de expoliar el patrimonio de la República y sus entidades en el extranjero con la complicidad de actores políticos venezolanos. Y punto número 3, primera discusión del proyecto de ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado, sí iban a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en celebración al Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Elvano Sánchez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes. Saludos al honorable presidente de esta magnánime Asamblea Nacional y al conjunto completo de nuestra Junta Directiva. Ciudadana secretaria, ciudadano subsecretaria, diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. Venimos hoy a hablar del primero de mayo y debemos comenzar por hablar de esa gigantesca marcha que tuvimos ayer los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Allí nos conseguimos en la calle, por supuesto, muchísimos dirigentes sindicales. Estaba nuestro ministro obrero, estaba Francisco Torrealo, estaba Will Rangel, presidente de la central, Daniel de Trujillo, Daniel Carreño. Y los diputados que asistieron al frente de nuestro capitán, Diosdado Cabello. Una hermosa marcha donde los trabajadores venezolanos fuimos a decirle al mundo que con fuerza y organización estamos respaldando a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y una marcha que le dice al mundo además de que en Venezuela sí estamos apoyando al presidente obrero porque es el único hombre que ha dado la cara con valor para respaldar a los trabajadores, para enfrentar a los traidores, para guiar con sabiduría la economía del país. Y hay que decir además que apoyamos ese discurso del presidente cuando dice que la economía, que Venezuela se está recuperando. Pero gracias a los hombres y mujeres que todos los días salimos a trabajar, salimos a dar nuestro mejor esfuerzo sin mirar atrás, sin mirar el riesgo y sin poner en duda el respaldo al presidente. En conmemoración, por supuesto, a la gesta de Chicago, en 1886. Pero en Venezuela entró la organización de la clase obrera justamente con los sindicatos que se fueron formando al fragor de la lucha petrolera. Para enfrentar a las empresas transnacionales norteamericanas, inglesas y holandesas. Y allí fuimos, se crearon los sindicatos, el primer sindicato fundado legalmente en el país como sindicato, el sindicato petróleo de Cabisma, que dirige la primera gran huelga y antiimperialista. Por cierto, que uno de los fundadores de ese sindicato y que dirigió esa huelga junto a Manuel Taborda, es el padre de nuestro hermano diputado de Zufaría. Abrazo, hermano. Allí los trabajadores de Venezuela, en ese entonces, le propinan la primera gran derrota al imperio norteamericano. Porque logramos los objetivos de conquistar el derecho a huelga, el derecho a sindicalizarnos, que se dieran a los trabajadores que se podían reunir y la libertad de partidos políticos. Que, por cierto, los gobiernos adecos se encargaron de minimizar los grandes logros de la huelga del 36, queriendo ridiculizar, diciendo que era una huelga por un bolívar de aumento y por el agua, el agua fría. El tema era porque la dirigieron los socialistas y los comunistas en la época. Y así fuimos avanzando en el movimiento de los trabajadores. Y llega avanzando entre el siglo y empezamos a ver grandes perversiones. Cuando la CTB fue de Cámara y los gobiernos de la Cuarta República nos robaron las prestaciones sociales. Nos aniquilaron las contrataciones colectivas y pulverizaron la estabilidad laboral. Tuvo esta revolución con Hugo Rafael Chávez Fría, quien cumple su promesa de devolver la retroactividad de las prestaciones sociales. Y de darnos ese magnífico instrumento de los trabajadores, que es la Ley Orgánica del Trabajo, y le pone nombre y apellido. Que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Will. Es esta misma ley que la mayoría de la oposición que se va al extranjero quiere bolcotear, quiere pulverizar. Que además sepan que no le vamos a permitir ni un solo artículo a esta ley que vino el presidente Chávez a dárnosla. Como un instrumento de protección a la clase obrera. Y vamos avanzando. Y es para nosotros, el primero de mayo no es solamente recordar lo ocurrido en Chicago. Es que hemos ido fortaleciendo la organización de la clase obrera. Y por supuesto tuvimos un gran mentor, nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que además de este instrumento, le devuelve al país la soberanía. Y le da visibilidad a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Y les dolió que nos devolviera además la soberanía de la industria petrolera. Y por eso lo quisieron tumbar. Justamente la clase obrera derrota junto con el pueblo y con nuestra fuerza armada ese golpe que le dieron al presidente Chávez. Y el conductor y constructor de esta revolución, a quien mira para sustituirlo en el doloroso acto que deja perderlo físicamente, escoge a un hombre de la clase obrera. Hijo de la clase obrera. Nuestro hermano de clase, Nicolás Maduro Moro. Hombre valiente. Inteligente. Capaz de unificar a los trabajadores. Ha tenido la valentía que a pesar de las dificultades económicas y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y de la oposición que fue a tallar las frases y a pedirle que nos pusiera sanciones, aún así el presidente obrero, con los ahorros y con los esfuerzos, sigue impulsando las políticas de protección a los trabajadores. Y sepa, al país le digo, vamos todos los trabajadores y vamos todas las trabajadoras a seguir organizándonos. Porque los que están allá en Estados Unidos, esa oposición que se va a arrastrar ante el subgobierno que es el de los Estados Unidos, allá están robándonos los activos, allá están robándonos los activos, acabaron como número. Pero aquí están los trabajadores y las trabajadoras del país para recuperar, junto al conductor de este país, hombre valiente, Nicolás Maduro. Ayer tuvimos en nuestro mayo obrero a quien nos escucha, porque es de nosotros, compañeros, hermanos de este país, a Nicolás Maduro, que aceptó la propuesta hecha por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Ciudad del Campo y la Pesca, de las distintas peticiones que se le hizo. Y andan además, chillando algunos sectores de la oposición extrema, que es muy poquito el aumento. ¡Qué cara dura, vale! ¡Qué sinvergüenzura! Después que fueron a entregar los activos, después que fueron a arrastrarse para que nos sancionaran, después que fueron a prohibir que la empresa petrolera siga funcionando y la mayoría de las empresas de este país, que nos quieren ahogar financieramente, ahora dicen que es poquito. Y el presidente Maduro, haciendo de tripas corazones, combate la corrupción al que apoyamos, presidente, que apoyamos, Nicolás, hermano de clase. Hay que darle duro a la corrupción, pero también te aplaudimos a ti, hermano, la fortaleza que has tenido de conjugar con los poquitos recursos que hay a través del bono de guerra, darnos 20 dólares y 40 a la Cetatica y después lo aumentaste a 30. Sí, después lo aumentaste a 30, claro. Pero además, a nuestros jubilados, 49 dólares. Pero no vemos, como quieren hacer ver algunos, que somos locheros. Hay que ver el proceso completo, porque el proceso es también que incluye activar las cajas de ahorro, activar el plan de vivienda para los trabajadores y sus familiares, activar, arreglar físicamente las instituciones de salud de los trabajadores, que es el IPASMEN y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Aquí hay un conjunto de cosas, haciéndolo nuestro gobierno revolucionario, a favor de la clase obrera, sin plata, pero con el amor y el cariño de un pueblo trabajador. Un minuto, diputado. Quiero terminar pidiéndole autorización, señor presidente, para leer el acuerdo... Acuerdo en celebración al Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador. Considerando que el primero de mayo se celebra el Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador, rememorando a los huelguistas estadounidenses de 1886, que pararon miles de fábricas en protestas por las deplorables condiciones de trabajo y para exigir una disminución de la jornada laboral a ocho horas, aconteciendo aproximadamente en la nación venezolana, en la gran manifestación que precedió a la creación del primer sindicato de trabajadores de Venezuela en 1936, con la finalidad de exigir las reivindicaciones de sus derechos laborales y oponerse a las medidas neoliberales que oprimen la libertad y vida de los seres humanos para la época. Considerando que los pueblos de América Latina y el Caribe han emprendido acciones para reivindicar sus derechos laborales frente a las injusticias, el trabajo forzado y la explotación que el modelo capitalista imperial desarrolla contra los distintos sectores populares y la clase obrera para alcanzar una mejor calidad de vida, bienestar y justicia social para los pueblos de nuestra América, manteniendo a la clase obrera venezolana un espíritu de lucha y resistencia permanente frente a las agresiones constantes del sistema imperialista mundial de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Considerando que la revolución bolivariana, bajo la dirección del comandante eterno Hugo Chávez, promulgó la Ley Orgánica del Trabajo, que recoge la voluntad y propuestas de todo el pueblo venezolano para defender, proteger y garantizar los derechos laborales, así como se sancionó la Ley para Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad y la Ley Especial de Trabajadores y Trabajadoras a Domicilio, en favor de generar una vida próspera y productiva para las venezolanas y venezolanos. Acuerda, primero, celebrar y felicitar a la clase obrera venezolana con motivo a conmemorarse el Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador, acompañando a las organizaciones sindicales y gremiales en la celebración de este día para continuar construyendo un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, comprometido con el progreso y desarrollo integral del pueblo trabajador venezolano. Segundo, respaldar las medidas anunciadas por el Presidente Obrero y Constitucional Nicolás Maduro Moro el 1 de mayo del presente año a favor de reivindicar el papel protagónico de las trabajadoras y trabajadores en la transformación social, económica y política que vive nuestra Nación. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los dos días del 2 de mayo del 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva Nicolás Maduro Moro! ¡Y que viva Chávez Fría! ¡Viva la Casa Obrera! 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 ¡Viva la Casa estimados diputados, junta directiva y demás medios de comunicación, personas que nos ven en casa. Nosotros, quiero hacer el conocimiento de esta Cámara, que esta Alianza Democrática presentamos en Secretaría una propuesta de proyecto de acuerdo distinta que realmente representa la voz de los venezolanos y el sentimiento del pueblo trabajador. Sin embargo, estamos dispuestos a hacer consideraciones en la modificación del presente acuerdo presentado y leído por la Secretaría. Ahora bien, yo creo que es momento de hablar con la verdad. En ningún gobierno de la historia republicana de este país, la clase obrera había sido tan golpeada. Y si bien esta Alianza Democrática y esta oposición coherente, responsable, no como la oposición con la que se sienta el Gobierno Nacional en México, esta oposición reconoce que si bien sin bloqueo y sin sanciones y sobre todo sin corrupción tendríamos un país mejor. Pero sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy los trabajadores tienen un salario mínimo de 5 dólares, mientras la canasta básica sobrepasa los 500 dólares. Pero además, los jubilados y pensionados siguen pasando hambre. Y señor diputado que me antecedió, la oposición y el pueblo venezolano no se queja porque el aumento fue poquito. Nos quejamos porque no hubo aumento al salario mínimo nacional. Nos quejamos porque los venezolanos estaban esperando un aumento a su salario, que se ajuste a la canasta básica y recibieron un bono discriminatorio y excluyente. Nosotros pretendemos, y es por eso que desde esta Alianza Democrática exhortamos al presidente Nicolás Maduro a que ajuste el salario mínimo nacional, pero de acuerdo a la canasta básica. De acuerdo a que nuestros profesionales, nuestros trabajadores de distintas áreas, salud, educadores, de gremios de la construcción puedan tener un salario mínimo, que realmente puedan vivir y sea digno. Por eso es que los trabajadores hoy están en la calle. Por eso exigiendo sus reivindicaciones y mejoras salariales y laborales. Pero así como también exhortamos a esta Junta Directiva y a esta plenaria de la Asamblea Nacional, presidente, que entre en cuenta y que activemos las discusiones de dos proyectos de leyes que esta Alianza Democrática ha presentado aquí en la Asamblea Nacional. Nosotros presentamos un proyecto de ley sobre emergencia salarial, pero además presentamos un proyecto de ley sobre sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones dignas. Necesitamos que se realice la adecuación al reglamento de interior y debates y esto puede activarse a estas discusiones. Nosotros desde la Alianza Democrática vamos a estar siempre del lado del pueblo trabajador, pero también tenemos que ser claros, no sigamos engañando al pueblo venezolano diciéndole que hubo aumento, cuando reciben un sueldo mísero y que no dignifica la vida de los venezolanos. Hoy más de 5.500.000 trabajadores y más de 5.200.000 jubilados y pensionados tienen unas reivindicaciones y unas bonificaciones miserables y que no dignifican su vida. Es por eso que desde esta Alianza Democrática presentaremos las modificaciones al acuerdo y que sepa el pueblo venezolano que desde aquí, desde esta posición responsable, nosotros vamos a ser la voz del sentimiento nacional que aún en la marcha de los trabajadores de la que hablaba el diputado que me antecedió, el mismo pueblo venezolano decía que no aprobaron estos sueldos y exigían mejoras reivindicaciones. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Eglés Sánchez. Gracias, señor presidente, compañero vicepresidente, segunda vicepresidenta, colegas diputados, a mí no me sorprende nada ese discurso de la diputada que me antecedió porque es un discurso que todos nosotros lo conocemos desde la Cuarta República. Es el discurso aquel que no solamente le quitaron a los trabajadores la retroactividad y las prestaciones sociales, sino que es un discurso balurdo, un discurso pobre, un discurso que no le llega a nadie, compañera. Este es un parlamento serio y aquí hay que decir verdades. No se puede estar diciendo tantas mentiras y decir que la gente que estaba ayer en la calle reclamaba mire, compañera, si usted quiere, mañana mismo convocamos a esas personas y las traemos a la calle. El presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzo, pero eso no lo entienden ustedes, lo de la oposición. ¿Sabe lo que significa un país con todas las sanciones que tiene Venezuela? ¿Sabe lo que significa un país con todas las medidas que tiene Venezuela? ¿Sabe lo que significa un país donde nosotros los trabajadores salimos a trabajar duro, nuevamente en nuestros puestos de trabajo, en nuestra fábrica? Pero también les tengo que decir, mi querida compañera, que esta es la forma de demostrarles no solamente la lealtad hacia el presidente Chávez, sino al presidente Maduro. 27 aumentos de salario dio el presidente Chávez y el presidente Maduro. 27 aumentos de salario. ¿Cómo va a decir la diputada que me antecedió? Tiene que leer la historia. El problema es que si usted no lee la historia, compañera, de lo que pasó desde el 2000 hasta ahora, usted siempre va a estar diciendo mentiras en este parlamento. Y déjame decirle algo. Ayer el presidente Maduro hizo todos los esfuerzos por llevarle a la clase obrera, no un aumento de salario como que hubiésemos querido, pero hizo una reconversión para que los trabajadores que están dentro de la administración pública y la administración privada tuvieran acceso y, sobre todo, el respeto a los pensionados y jubilados, esos que a ustedes les caían con la ballena, con el agua, con agua putrefacta. Esos compañeros también están disfrutando de esos beneficios que el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros debemos decir aquí con mucho orgullo que mientras ustedes cargan esa campaña miserable contra el presidente Maduro, nosotros estamos aquí, la clase obrera, a salir a las calles, a salir a la fábrica, a los centros de trabajo para defender las políticas del presidente Nicolás Maduro. Nosotros no tenemos miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo si quien nos dirige es un presidente obrero que conoce las vicisitudes del pueblo pobre, del pueblo trabajador? Esos que ustedes no conocen. Esos que ustedes se burlan. Así es que, querido presidente, el movimiento obrero organizado, representado en la mayoría de los sindicatos, apoya las medidas que el presidente Nicolás Maduro ayer decretó. Y nosotros le preguntamos a esos miles de personas que se van a decir que si estaban de acuerdo con la propuesta que se había hecho ayer y el presidente Maduro dijo que estamos completamente de acuerdo con lo que nos acaba de decir el pueblo. El pueblo pobre, el pueblo trabajador, el pueblo que va a la fábrica, el pueblo que está en los hospitales, el pueblo que está en las escuelas. Compañeros, nosotros no podemos venir aquí a este Parlamento a decir mentiras. Por favor, yo quisiera, mi querido presidente y demás miembros disfrutados, que este Parlamento nombre una comisión para que nosotros revisemos todo lo que se ha dado desde el año 2000 en materia de derechos de los trabajadores. Y ustedes se van a quedar sorprendidos. Ustedes no van a poder mentirle más a la gente, porque la gente está con el presidente Nicolás Maduro. Un minuto, diputada. Por mucho que ustedes quieran decir del pueblo, el pueblo pobre, el pueblo trabajador, está con Maduro. Y eso ustedes no se lo pueden quitar del frente, compañeros. Y Maduro, en el 2024, será el presidente de los trabajadores. Eso escríbanlo, porque vamos a salir a las calles, a defenderlo, en las fábricas, en los consejos comunales, en todas, en todas partes, para que el presidente sea reelecho. No le tenemos miedo a esa posición, porque nosotros somos mayorías. Muchas gracias. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la clase obrera que trabaja y lucha! Muchas gracias. Vamos a dejar claro algunos aspectos. Primero, la fracción no está en contra del acuerdo por ustedes presentado. La fracción pide... ¿Se oye o no se oye? La fracción pide el agregado de algunos considerandos, de algunos acuerdos. Pero en ningún momento está en desacuerdo con lo que ustedes están planteando aquí. Sencillamente, hay algunas propuestas en esa materia. Primera parte. Segundo, nosotros, en lo presentado el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro, nosotros no rechazamos lo que él presentó. Creemos que puede haber alguna deficiencia, seguramente, como todo pasa en la política. Pero una cosa que sí tenemos clara en esta fracción, es que la metodología con la cual estamos discutiendo el incremento salarial hasta ahora, se agotó. Y eso yo lo planteé en la Comisión de Finanzas. ¿Y por qué se agotó? Porque resulta ser que ahora en este país, 10.5 millones de trabajadores están en el sector privado, con el sector privado. Y los trabajadores del sector público, en estos momentos, son 6.500.000. Esos del sector privado, su salario mínimo, cualquier cajera de farmatodo, gana 50 dólares semanales. Pero ellos han logrado discutir con su patrono la forma de tener un salario diferente. Y eso tienen que considerarlo de alguna manera quienes gobiernan. Igualmente, no puedes tú seguir amarrando la discusión de los pensionados al salario mínimo. Porque los pensionados somos pensionados, no somos trabajadores. Tenemos otros problemas en materia de bienestar social, en materia de seguridad, de medicina. Entonces, no se puede seguir amarrando de esa manera a los pensionados. Creo que, señor presidente, este planteamiento que yo hago, que ya lo he hecho en la Comisión de Finanzas, no es nada nuevo, me ha escuchado Faría, me ha escuchado Lobo. Creo que hay que reconsiderar la forma como se viene discutiendo, el tema del salario, que por supuesto, esa referencia del salario mínimo de 130 dólares ya no es una referencia para la mayoría de los trabajadores. Pero quiero hacer una declaratoria muy breve, con muy poca estrigencia, que es histórica además. La retroactividad de las prestaciones fue establecida en el año 1971 y fue eliminada luego en el último gobierno de Caldera. O sea, la retroactividad de las prestaciones tienen esas fechas históricas y luego plantea, hay respuesta nuevamente por el gobierno de esta revolución. Entonces, hago esa... ¿Perdón? ¿Perdón? Déjenlo, Néstor. Orden, diputados, orden. Entonces, hago esa observación, porque si no, se dan algunas intervenciones con los términos de malurdo, miserable, etcétera, etcétera, que tienen algunos, ese estilo particular que no da para producir cambios ni en revolución ni en capitalismo. Tanto es así que el capitalismo, el capitalismo tiene sus problemas. 15.000 pilotos se lanzaron hoy a la huelga en América. Un minuto, diputado. Y todos los guionistas y directores de cine de Hollywood están en huelga el día de hoy. O sea, el capitalismo tiene sus cosas. Y entonces le pedimos, señor presidente, concluyendo, que se vea la posibilidad de la inclusión de las consideraciones, que son tres, y los acuerdos, que son dos. Gracias. Gracias, diputado. Pero, según lo que está establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debate, deben pasar por escrito las propuestas para que puedan ser votadas en el orden en que aparecen, en el orden inverso a como aparecen. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Franklin Rondón, diputado y dirigente de la clase obrera. Buenas tardes. Gracias, presidente, colegas parlamentarios, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Lo primero que debemos destacar hoy los trabajadores y trabajadoras de la patria es que pudimos observar ayer cómo de manera firme, valiente, nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, se atrevió a hacer unos anuncios al país que la derecha quiere enfrascarnos única y exclusivamente que en el tema salarial. El tema salarial es importante, pero es importante también la cantidad de propuestas que hizo el presidente de la República en beneficio de la clase trabajadora venezolana. No es cualquier cosa la creación de un banco digital de la clase obrera que se va a instrumentar a partir del mes de agosto de este año. Cualquier referencia o cualquier recuerdo hace muchos años cuando existió aquel famoso Banco de los Trabajadores de Venezuela que fue saqueado por Acción Democrática, que lo convirtieron en una caja chica de ese partido y que acabaron con la esperanza de los trabajadores de entonces. Hoy por hoy se está planteando la creación del Banco Popular de la Clase Obrera, el Banco Digital de la Clase Obrera, y eso tiene una connotación importante. Otro aspecto importante que tenemos que destacar, y lo hemos dicho en algunas entrevistas, no es cualquier cosa la entrega de una macolla con una cantidad de pozos petroleros para que se pueda elevar la producción petrolera y garantizar esos recursos a los trabajadores y a las trabajadoras y a su grupo familiar. ¿En qué parte del mundo se ve esto? Solamente en un país donde hay un presidente obrero, un presidente sensible, un presidente que viene del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Eso no lo dice la oposición venezolana, que estamos avanzando en esa dirección. Tampoco dice la oposición venezolana que el presidente nos ha llamado a la discusión de la convención colectiva, marco para todos los trabajadores y trabajadoras, no solamente del sector salud, sino que nosotros podamos discutir un contrato del sector salud, el sector educativo, el sector de los trabajadores, de la administración pública, donde nos podamos poner de acuerdo en una discusión de un contrato colectivo que beneficie realmente a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso es un aspecto significativo. Tampoco dice la oposición venezolana que el presidente Maduro aprobó el día de ayer lo que es la reforma de la ley de vivienda y hábitat para que a través de Banavit los trabajadores y las trabajadoras puedan tener acceso a la vivienda digna. Porque si algo no pueden desconocer nadie en este país es que a pesar del bloqueo y a pesar de las sanciones criminales estimuladas por muchos de los señores que militan en la oposición venezolana, es que ha seguido creciendo la construcción de viviendas, soluciones habitacionales para nuestro pueblo. Tampoco dice que nosotros estamos ahora rescatando para que entregárselo al Ministerio del Trabajo y el Poder Popular, lo que es el INSEE como un instrumento de capacitación y formación permanente técnico para la clase trabajadora a como lo anunció ayer el presidente de la República. Pero no solamente eso. En el medio de las dificultades, ciertamente no se trata de un aumento de salario, pero el presidente con las dificultades, las limitaciones, el sabotaje, un país que está con las sanciones que tiene, donde tienen congelados los recursos de los venezolanos y las venezolanas, producto de manipulaciones y de presidentes de Nardia, como el presidente que llegaron a llamar en un momento determinado, el presidente Platanero. Hoy por hoy el pueblo venezolano está reconociendo el esfuerzo que hace el gobierno nacional para poder garantizar salud, educación, transporte y todos los beneficios al pueblo de Venezuela. A pesar de eso, sí se incrementó el ingreso laboral, se incrementó de 45 bolívares. Bolívares que teníamos de ese estatique, que además es una ley, es la ley del programa de alimentación, se aumentó a 40 dólares, lo que significa que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. El bono de la antiguerra también fue incrementado después que ayer dijo el presidente 20, ayer después del análisis con su grupo económico, un hombre sensible con el pueblo, hoy anunció que son 30 dólares también que van a recibir los trabajadores y las trabajadoras. Y por si fuera poco también fueron incorporados los juzgados y pensionados. Yo quiero con esto decirle al país, a la clase obrera nacional, que el gobierno nacional viene haciendo un gran esfuerzo y creo que tenemos que valorar y respaldamos la iniciativa que ha hecho el presidente Maduro con la conmemoración del 1 de mayo. Y para cerrar, presidente, tengo que decir que aquí hay algunos señores que se hacen llamar voceros de la clase obrera porque vienen de un partido que dice que defiende los derechos de la clase obrera, pero que no dirigen a nadie, no respaldan a los trabajadores, no tienen sindicatos, no defienden contratos colectivos, no defienden aumento de salario, sino que lo han hecho permanentemente de discutir para tratar de malponer. Y que a veces están con Caldera, a veces están con la derecha, ahorita están con la izquierda y no vayan ni siquiera a saber a quién representan. Y me refiero al representante Rafael Ramírez de aquí, que me antecedió en el derecho de palabra. ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Y que viva la clase obrera! Gracias, diputado. Voy a dar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la clase obrera, al pueblo trabajador de Venezuela. Ha estado bueno este debate, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Solo poner sobre la mesa tres ideas en este debate. La primera idea es lo político. Uno escucha a los diputados de la llamada Alianza Democrática hablar sobre los trabajadores, sobre salarios, sobre debate. Y creo que, debo decir responsablemente, que no les luce el tratar de vestirse, de disfrazarse, de hombres y mujeres con conciencia de clase. Es oportunismo electorero puro intentar hablar en esta Asamblea Nacional sobre los trabajadores y trabajadoras. Tenemos conciencia de las dificultades. Y en esta idea, decirle que este pueblo hace rato dejó de ser pendejo. Este pueblo hace rato sabe quiénes son sus hermanos de clase, quiénes defienden sus intereses. Y no deja de hacer las críticas necesarias, no las hace, no los dice. Y ahí voy al segundo punto, que quería plantear. El primero, lo político. ¿Quién realmente defiende la clase obrera? Es la revolución bolivariana. Fue el comandante Chávez y es el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. En segundo lugar, la revolución no niega las dificultades. Tenemos conciencia de que las aspiraciones de nuestro pueblo son superiores. Claro que sí, son superiores. Ahora, yo les digo algo. Ayer nosotros salimos a marchar con miles, decenas de miles, cientos de miles de hombres y mujeres que nos encontramos en Caracas, ahí en la Plaza Oliaria, con una tremenda movilización. Y mis felicitaciones a la gran capacidad de movilización de los hombres y las mujeres trabajadoras, trabajadores de esta patria. Nosotros salimos a marchar. Y cuando digo que salimos a marchar, es porque también le damos el pecho a los problemas. Le damos el pecho a las dificultades. Las asumimos. Escuchamos a nuestro pueblo. Recogemos las inquietudes, las dificultades, las vicisitudes que pasan a nuestro pueblo. Enfrentamos esas vicisitudes. Y seguiremos al frente. El primerito que se pone al frente, el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Yo creo que nos corresponde expresar el respaldo a las medidas anunciadas por el presidente ayer y hoy en la mañana. Pero también respaldar el proyecto de acuerdo presentado en esta Asamblea Nacional el día de hoy por el bloque de la patria. Y por último, lo económico. Miren, sí, todo el debate del salario, de los ingresos de los trabajadores, pasa por el debate económico del país. Pasa por revisar los ingresos del país. Y ayer primero de mayo, pudiera parecer hasta sádico, ayer primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, salía un anuncio de la OFAP, del imperialismo norteamericano, para robarnos Citgo. Una empresa valorada por más de 8 mil millones de dólares que pertenece a la República. La Alianza Democrática plantea unos temas sobre los trabajadores y hasta un proyecto de acuerdo. Ojalá presentaran un proyecto de acuerdo desde la Alianza Democrática, repudiando el robo de Citgo, por ejemplo. Tenemos que asumir sin doble moral, sin doble rasero, el debate real en nuestro pueblo. Nosotros sabemos las dificultades de los trabajadores, sabemos que hace falta mucho más, hermanos de clase, obreros, obreras, vamos a trabajar para eso. Esta Asamblea Nacional, el presidente Obero, todas y todos juntos, para recuperar los ingresos del país. Por un lado, el bloqueo, las sanciones, pero también estamos luchando contra la corrupción. Y al frente de esa batalla también se puso el presidente Obero Nicolás Maduro, la revolución bolivariana para salir adelante. Así que hoy, nosotros apoyamos, respaldamos al presidente Obero Nicolás Maduro. Sabemos que hace falta hacer muchísimo más por nuestra clase obrera. No tengan duda, que nos pondremos al frente a meter el pecho por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! Uno podría esperar que después de estos años de revolución bolivariana, vista la marca principal que ha tenido la oposición venezolana y la derecha venezolana, que si debiera caracterizarse, se puede caracterizar por dos propiedades, o por dos características. La primera de ellas es su profunda compulsión a la irresponsabilidad. Si algo cambió, la percepción del pueblo venezolano acerca del mundo político, fue aquella frase de Hugo Chávez, asumiendo la responsabilidad del movimiento histórico que irrumpió el 4 de febrero de 1992. Pero uno nota que siempre es la irresponsabilidad lo que corresponde a la moneda de cambio con lo que algunos sectores de la oposición venezolana, o todos los sectores de la oposición venezolana, manejan temas que son trascendentes, que son importantes, como es el tema del salario de las trabajadoras y los trabajadores, del ingreso de las trabajadoras y los trabajadores, de la economía del país, de las finanzas del país, de los recursos con los que el país cuenta, de los recursos que le han sido robados al país, del robo descarado con que se ha atacado, agredido a todo el pueblo de Venezuela, lo mencionaba el vicepresidente Pedro Infante, ayer dieron un paso más el imperialismo norteamericano para robarme a la empresa CIRCO. Y ustedes saben a qué dedicaba la empresa CIRCO los dividendos de entre 900 a 1.000 millones de dólares que cada año percibía en las más de 10.000 estaciones de servicio y las refinerías que tienen los Estados Unidos. Estaban destinados a un programa denominado Programa Simón Bolívar, que era el programa para las intervenciones complejas, difíciles, para niñas y niños que tenían que ir a Europa, tenían que ir a Italia, tenían que ir a España para operaciones del corazón, para trasplantes de hígado, para trasplantes de médula ósea. Perdóname, Carlos, que utilice el sustantivo, pero son tan miserables que la plata, que de la plata, que se disponía para las intervenciones quirúrgicas de nuestras niñas y nuestros niños, es la primera que me mete en mano el día de ayer. Y cuando yo digo irresponsabilidad, digo, porque el día de ayer el imperialismo norteamericano, no me estoy saliendo del tema, ya voy a aterrizar. A esta señora que está aquí, que usted muestra la foto de esta señora, en la Plaza Bolívar de Calacas, o en la Plaza Altamira de Chacao, o en el Boulevard San Luis del Cafetal, usted muestra la foto de esta señora y nadie va a decir que conoce su nombre, dirá, no, bueno, debe ser una ama de casa, debe ser una señora que cuida viejitos, porque ese era su trabajo, hasta que le dieron la plata de circo ayer. A esta señora que está aquí ayer, de manera graciosa, el imperialismo norteamericano, le entrega a ella, al abogado, pero de eso vamos a hablar en el siguiente punto, quiero aterrizar, es que esta señora, que está aquí, que desde el día de ayer, por decisión graciosa de la OFAC y del imperialismo norteamericano, puede disponer libremente de los recursos de circo. esa señora milita en el partido Primero Justicia, y el precandidato presidencial del partido Primero Justicia, de manera irresponsable y miserable, Enrique Capriere Radofsky, sabiendo que se estaba robando esa plata, su militante de su partido, a quien él apoyó para que la pusieran allí, sale diciendo ayer, no, el incremento salarial debe ser esto, o debe ser esto otro. ¿Por qué? Porque ellos lo que esperaban, era que lo que se decidiera en materia salarial, ellos se frotaban las manos, porque lo que querían, es que todo se hiciera por vía de dinero inorgánico, para que la inflación de Venezuela se disparara, después de que el gobierno del presidente Maduro, responsablemente, ha controlado la hiperinflación. Y no vamos a reconocer eso, no es una gran victoria de la economía de Venezuela, en medio de la guerra económica, en medio del bloqueo. No lo vamos a reconocer, van a ser tan irresponsables que no lo reconozcan. Entonces, por una parte se roba la plata, que hubiera servido, Capriles, dile a esta señora, que entonces devuelva la plata que se robó, que con la plata que se robó, y con Cisgo, que cuesta 11 mil millones de dólares, nosotros si pudiéramos atender, mejor aún, las condiciones de nuestras trabajadoras y de nuestras trabajadoras. Dile, Capriles, esta milita en tu partido, dale la orden, milita en tu partido, dale la orden, de que devuelva la plata de Cisgo, que se la robó ella. Y ustedes hablan, como si hubieran aterrizado hoy, de, no sé, de Ganímedes. Luna de Júpiter. Ustedes tienen cuatro gobernadores. Y yo quiero preguntarle, diputadas y diputadas de la oposición, ¿cuánto le pagan esos gobernadores de salario a sus trabajadoras y a trabajadores del Estado? Del Estado Zulia, del Estado Cogedes, del Estado Varinas, y del Estado Nueva Esparta. ¿Cuánto le pagan? Yo les digo cuánto le pagan. ¡Cero! Porque su sueldo se los paga Nicolás Maduro Moro, porque eso es irresponsable. No son capaces, ni siquiera, de pagar la nómina de sus Estados. No son capaces, Correa, Galíndez, no puede pagar la nómina del Estado Cogedes. Dile que pague los salarios a sus trabajadores. Es amigo tuyo. Que pague. Cero. Cero. No uno, ni dos, ni tres, ni diez, ni cien, ni cuarenta, ni veinte dólares. Cero. Le pagan cero. Tiene que venir Nicolás Maduro Moro, haciendo de tripas corazones, para poder pagar el sueldo de sus irresponsables. Y ustedes tienen cuarenta alcaldías. ¡Cuarenta! De trescientos treinta y cinco. ¿Y quién les paga el sueldo? A los empleados de las cuarenta alcaldías de ustedes. Ustedes son gobierno. Ustedes no vienen aterrizando. Tú, ronderos, ni de vaina, vienes aterrizando de una nave espacial de Ganímedes. Tienen cuarenta alcaldías. ¡Cuarenta! No, no, no. La Alianza Democrática. Después está el Chiripero. Vamos a asomar. Vamos a ponerlo todos juntos. Yo sé que no les gusta. Pero para hacerlo más... Pero para hacerlo más... gráfico. ¿Quién paga los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de las 120 alcaldías de la oposición venezolana? Nicolás, Maduro, Moro. Porque esos alcaldes irresponsables son incapaces de sacar un bolívar de los impuestos municipales para pagar el salario de las trabajadoras y el salario de los trabajadores. Entonces, a mí que no me vengan ahora con... ¿Debió haber sido así el salario o debió haber sido asado? Si te parece, vas y le dices a Manuel Rosales, tú Capriles, dile a Rosales que es con pinche tuyo que comían de la misma mesa en monómero, dile que entonces pague el salario que tú dices que hay que pagar. A ver, ¿de dónde va a sacar la plata Manuel Rosales? Porque el salario de los trabajadores de Rosales lo paga Nicolás Maduro. ¿Por qué no va y se lo dice? ¿Por qué ese eximio economista de Capriles que se llama no sé qué cosa, guerra, no se va de asesor económico de Manuel Rosales y empieza a pagarle 500 mil, 2 mil, 4 mil dólares a cada trabajador? Porque son unos irresponsables y son unos miserables que se roban la plata del pueblo para después decir que hay que pagar salarios de esta u otra manera al pueblo. Yo lo he dicho otras veces e insisto es un verdadero milagro económico que en medio de ese cerco brutal que tenemos y ayer tuvimos un ejemplo fehaciente de eso podamos atender las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores. Y ustedes me dicen a mí que el Cestatique no es ingreso. Vamos a ver qué dicen los trabajadores y las trabajadoras cuando de recibir 45 bolívares mensuales en Cestatique pasen a recibir mil bolívares mensuales 40 dólares mensuales los trabajadores del sector público y del sector privado también porque a partir de este momento los trabajadores del sector privado van a percibir 40 dólares de Cestatique indexados se hacen los locos con la palabra indexados me imagino que se reúnen y Capriles y Rosales le dirán a a su asesor tremendo que lo que quería era promover una situación donde volviéramos a la hiperinflación donde volviéramos al verdadero deterioro del salario de los trabajadores que es cual el verdadero deterioro del ingreso de los trabajadores era justamente la hiperinflación y era justamente y es justamente la agresión multiforme contra el pueblo de Venezuela contra la economía de Venezuela eso era lo que ellos querían por eso se frotaban las manos pero vamos a ver cuando el trabajador el mes que viene y haya un crecimiento hasta ahora armónico como ha habido de la divisa norteamericana pues el mes que viene va a recibir otra vez 40 dólares en sexta tique indexado a bolívares y el siguiente mes 40 dólares y el siguiente mes 40 dólares de conclusión no se deteriora el ingreso del trabajador a la trabajadora por la vía de la devaluación que era la vía principal a través del cual los gobiernos de la cuarta república le robaban el salario de los trabajadores yo recuerdo los profesores universitarios Bruno Galo cuando pedían indexación salarial los gobiernos decían imposible se acabaría la economía de la república si indexamos el salario pues ya van a ver como se hace indexando el ingreso de los trabajadores porque de aquí hasta que haya otro incremento que lo habrá que lo va a ver oíste Caprile lo va a ver cuando haya otro incremento pues sencillamente de aquí hasta el próximo incremento los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado a lo mejor también por eso los José Guerra los Caprile el otro y el otro salieron chillando porque ahora los privados de pagar 45 bolívares van a tener que pagar 40 pero dólares mensuales más el bono de guerra económica más el salario estamos hablando de un nivel de ingreso mínimo que permita a los trabajadores y a las trabajadoras junto con todas las demás medidas que ha tomado el gobierno revolucionario y esa es la razón principal hay que decírselo perdónenme que se los diga así de que cientos de miles de personas salieron ayer a la calle apoyar a su presidente en la marcha del primero de mayo ¿en qué país del mundo pasa eso? ¿en cuál? ¿dónde? ¿dónde pasa eso? y ustedes aquí mienten sobre lo que pasó en esa marcha por una razón muy sencilla ustedes no estaban allí vale yo sí estaba allí y eso era un pueblo entero junto a su presidente apoyando las medidas que la Centro Unica de Trabajador les trajo no sean tan mentirosos ustedes no estaban allí no estaban yo sí estaba allí mentirosos es la pura verdad y obvian ayer hubo un mandato de la marcha de trabajadores que nosotros nos comprometimos en un mes y medio en hacer las reformas de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat para hacer más asequible a las trabajadoras y a las trabajadoras al proceso de construcción de adquisición de terrenos y de adjudicación de vivienda pongámonos hoy estoy nombrando una comisión especial presidida por el diputado Riquel Sartien donde están también el diputado Franklin Rondón el diputado la diputada Luz Coromoto Chacón el diputado Ramón Lobo el diputado Ricardo Molina y el diputado Wilhelm Hell para que inicien de inmediato el proceso de estudio porque en un mes y medio estamos reformando esta ley para que las trabajadoras y trabajadoras puedan acceder a créditos de vivienda y lo de las prestaciones ustedes saben lo que es una macolla no las macollas que están acostumbrados a hacer ustedes una macolla petrolera es un conjunto de 50 pozos petroleros que ya está produciendo petróleo y los que van a hacer exploraciones los que van a hacer estudios ya está produciendo 9 mil barriles diarios y va para 20 mil barriles diarios y de allí va a haber el dinero para pagar las prestaciones de las trabajadoras y de los trabajadores eso tampoco lo dicen no lo dicen lo de la banca digital una banca digital diferente a esa que se robaron los ADECO los sindicalistas ADECO en la CTB no una banca para que los trabajadores puedan acceder de manera rápida de manera eficiente a créditos a mecanismos de ahorro 9 medidas que se tomaron ayer pero nosotros no vamos a caer en el chantaje de que no vamos a hablar del tema del ingreso ¿saben por qué no vamos a caer en ese chantaje? porque la gente a partir de ayer ya empieza a ver de qué manera el gobierno revolucionario les mejoró el ingreso solamente en esa estatica el incremento es 2.122% díganme qué país del mundo incrementa el ingreso en 2.000% como lo hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer díganme en qué país del mundo el ingreso se incrementa de tal manera que el pueblo de Venezuela siente que a pesar de las dificultades está siendo siempre atendido nosotros acabamos de vivir una pandemia pavorosa ¿y por qué Venezuela no corre la misma suerte que Brasil que Ecuador que Perú que Estados Unidos de América ¿por qué? porque había un gobierno decente responsable que atendió la salud del pueblo de Venezuela 6 millones de familias reciben todos los meses su beneficio alimentario llamado CLAP que es la bolsa de comida en la puerta de su casa y aquí está garantizada la gratuidad de la salud la gratuidad de la educación y cuando intentamos porque lo intentamos decirle a esos sectores extremistas de la PUC bueno en su condición de secuestradores del dinero de la República por lo menos devuelven 3 mil millones de esos que se robaron o que secuestraron los bancos norteamericanos europeos para salud educación electricidad agua mitigación de riesgos y hasta eso lo negaron los norteamericanos hasta eso de miserables que son entonces nosotros no vamos a comer chantaje para que ustedes sepan y los llamamos y los convocamos a ser responsables a ser responsables es lo menos que se le puede pedir a una oposición en este país después de todos los desmanes que han cometido que sean responsables al menos esta vez y acompañen unas medidas que son positivas hasta para ustedes también porque sus empleados de las 40 alcaldías de la Alianza Democrática de las 120 alcaldías de la oposición venezolana los empleados trabajadoras y trabajadores de las 4 gobernaciones de la oposición van a recibir ese beneficio y que vayan a la sede del gobernador a la casa del gobernador del Zulia y le pregunten Maduro me dio 70 dólares 77 dólares cuánto me vas a dar tú que le pregunte a Capriles Radon y a José Guerra cuánto le va a dar o que vayan Garrido no es el partido de usted de Acción Democrática Garrido Sergio Garrido no Morel Rodríguez tampoco ¿ustedes no están apoyando a Morel Rodríguez? sí a Morel Rodríguez sí entonces que vayan los neoespartanos los margariteños y las margariteñas que se vayan a la sede de la gobernación de la Esparta y le diga Maduro me dio 78 y tú o a Garrido o a Galinde o a denle la orden a todos los alcaldes de ustedes que tienen 40 que a partir de mañana le pagan 1.500 dólares a cada trabajador y a cada trabajador no lo van a poder hacer sean responsables una vez en su ejercicio político eso no es nada más con ustedes lo que pasa es que ustedes son una muestra de lo que conforma la oposición venezolana porque hablan igualito entonces la responsabilidad pasa por tener un atisbo de decencia ¿cómo vas a estar tolando de salario? Caprines Radofsky si esta militante de tu partido ayer perpetró el robo contra el activo más grande que tiene la República Bolivariana de Venezuela que es sitio deberías estar debajo de una cama si tuvieras decencia si tuvieras respeto dile a esta señora está bien dile que devuelva está bien que agarre la plata de sitio y que la devuelva y yo me comprometo con la cual Presidente Maduro estoy seguro que eso va a pasar que todo el dinero que devuelve esta señora va a ser dedicado para el salario de las trabajadoras y de los trabajadores en consideración como hay una propuesta que llegó después paso a considerarla las adorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con votar las modificaciones hechas por la bancada de oposición en la persona de la diputada Angelita Mayo si no se manifestaron con la sal de costumbre 17 votos votos en contra las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto tal cual como fue leído por el diputado Elbano Sánchez si no se manifestaron con la sal de costumbre queda aprobado el acuerdo tal como fue redactado Siguiente punto proyecto de Lorente Díaz ciudadana secretaria proyecto de acuerdo de rechazo a los intentos de expoliar el patrimonio de la república y sus entidades en el extranjero con la complicidad de actores políticos venezolanos es todo ciudadano presidente puede ser en el derecho de palabra el diputado Jesús Faría solicitar a la tribuna de oradores se le concede que está de la extranjero que está Muchas gracias, querido presidente, junta directiva, honorable asamblea nacional, pueblo venezolano. Hoy estamos presentando un acuerdo para expresar nuestra condena más categórica a una medida adoptada por el gobierno norteamericano que constituye un nuevo paso en la dirección a la asfixia de nuestra economía y la destrucción de todo nuestro aparato productivo. Ya es sabido por nosotros, el pueblo lo ha sentido con enorme dolor todas las medidas coercitivas, unilaterales, sanciones imperiales. Sanciones imperiales que se han aplicado contra nuestro país. De acuerdo a los códigos del Departamento de Estado, esto tiene como propósito el cambio de régimen a través de la máxima presión. Nosotros estamos hablando en esta oportunidad de una de las medidas más brutales que aplica el imperialismo dentro de su actuación arrogante de atropellar las normas internacionales para causar dolor y sacrificio extremo a nuestro pueblo. El activo financiero y económico más importante de nuestro país en el exterior, la empresa CITGO, adquirida legalmente por el Estado venezolano a final de los años 80 y comienzos de los años 90, es víctima de un despojo descarado por parte del gobierno norteamericano y con la participación, yo quisiera utilizar el mismo término que empleó nuestro camarada Jorge Rodríguez, participación miserable de la derecha golpista venezolana. Ese activo está valorado en más de 10 mil millones de dólares. Y, de acuerdo a la decisión de la OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, esa gran empresa va a ser rematada, seguramente vendida a precio de gallina flaca, para poder compensar las aspiraciones y apetencias de las grandes compañías transnacionales norteamericanas y otras empresas acreedoras de nuestro país. Esta es una verdadera infamia. Primero, porque el derecho internacional está siendo pisoteado de una manera abierta. En segundo lugar, porque a la República Bolivariana de Venezuela no se le ha permitido la defensa de sus activos ante los tribunales norteamericanos. Y, en tercer lugar, es un acto infame porque los Estados Unidos siguen desarrollando una actuación que no solamente va en sintonía con lo que hemos observado en los últimos cinco o seis años, años de agresiones sistemáticas y crecientes en lo político, en lo militar, en lo comunicacional, en lo social, en lo financiero, en lo económico, en general. Sino porque torpedea, como lo reclamó el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, las últimas decisiones adoptadas en un encuentro internacional en Bogotá, en búsqueda del diálogo, en búsqueda de la normalización de la situación para nuestro desarrollo interno y también de las relaciones internacionales. Nosotros tenemos que decir en este derecho de palabra que el pueblo venezolano con su actuación heroica de defensa de la soberanía ha permitido que aún ese importantísimo activo siga siendo propiedad aunque amenazada de la República. Número uno. Número dos. Tenemos que decir igualmente que la batalla que estamos dando nosotros por los activos secuestrados en el exterior que superan los 25 mil millones de dólares escuchen bien 25 mil millones de dólares lo hacemos con el expreso propósito de impulsar y fortalecer la recuperación económica del país para darle bienestar y prosperidad a nuestro pueblo. Es por ello que un profundo acto de sí mismo toda aquella posición cada vez más recurrente en la medida que se acercan las elecciones de fuerzas de la derecha y fuerzas de la ultraizquierda que ahora se dan abrazos con el imperialismo yanqui esas posiciones en las cuales se reclama el bloqueo pero para nada se condenan los impactos terribles que tiene este bloqueo económico sobre nuestro pueblo es una posición cínica y es una posición que por cierto condena al pueblo venezolano con eso no van a conseguir ni un solo voto con eso se van a seguir hundiendo hundiendo en la mentira y hundiendo en posiciones que no están en sintonía con los grandes intereses de la patria y del pueblo venezolano luchar por los activos de nuestro país en relación a CITGO pero también en relación al oro venezolano a las cuentas secuestradas en el exterior es un acto de soberanía y de defensa de la independencia que en este momento encabeza el presidente Nicolás Maduro y que tiene el apoyo pleno total absoluto del pueblo trabajador venezolano número uno número dos luchar a favor de esos activos es dar un paso contundente honesto y valiente en la búsqueda de un nuevo orden económico mundial para que los Estados Unidos y sus aliados de Occidente no continúen empleando estas acciones llamadas sanciones y que son absolutamente ilegales y brutales en su efecto hacia el pueblo no las sigan usando para chantajear a las naciones y tenemos que resaltar que Venezuela no es la única víctima de estas políticas ahí tenemos a Cuba tenemos a Nicaragua tenemos a Irán a Rusia en el pasado a Irak en el presente todavía Siria todos los países que asumen una posición independiente son golpeados son afectados por la vía económica y el propósito ya voy finalizando querido camarada y el propósito es precisamente este que se genere un clima de malestar que se afecten las variables fundamentales del pueblo salario empleo pobreza seguridad social y con esto generar una situación de caos en el país que conduzca al derrocamiento de un gobierno eso no lo van a lograr y yo quiero finalizar diciendo que la clase obrera en relación al punto anterior ha demostrado un altísimo nivel de conciencia y entiende que además de sus reivindicaciones justas afectadas por ese bloqueo criminal además de ello es tan importante o mucho más importante la consolidación de un proyecto histórico que refleja y encarna de una manera auténtica y profunda sus intereses sus propósitos históricos la construcción de una sociedad fundamental en la justicia en la libertad estamos hablando del socialismo el proyecto histórico de la clase obrera y la clase obrera ha entendido eso mejor que nunca y la clase obrera se pone para finalizar al frente de la batalla por el rescate de los activos de la república que no pueden serle arrebatados sino a través de un acto absolutamente escandaloso de despojo que desde esta asamblea nacional nosotros condenamos y combatimos con todos los medios que dispongamos muchas gracias por su paciencia querido camarada gracias querido diputado ciudadana secretaria por favor sirva se dar lectura del proyecto de acuerdo acuerdo de rechazo a los intentos de expoliar el patrimonio de la república y sus entidades en el extranjero con la complicidad de actores políticos venezolanos considerando que el 28 de abril de 2023 el departamento de estado de los estados unidos de américa hizo pública una comunicación dirigida a robert b pinkus asesor especial designado por el juez del distrito de delaware leonard stark en la cual advierte que la oficina de control de activos extranjeros o fact por sus siglas en inglés permitirá que se cumplan los pasos preliminares establecidos en la orden de venta del tribunal para el remate ilegal de las acciones de la empresa Citgo Petroleum patrimonio de todos los venezolanos y las venezolanas considerando que la ofac manifestó su intención de aplicar una política de concesión de licencias favorables respecto de la ejecución de la venta de las acciones de Citgo Petroleum o la negociación de un acuerdo de transacción reservándose las medidas para favorecer a determinadas empresas o candidatos develando así su intención original de confiscar Citgo Petroleum y facilitar su adquisición a determinadas empresas aliadas a los intereses del imperialismo norteamericano considerando que mediante un insólito proceso judicial auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con personas y partidos políticos venezolanos se ha pretendido expoliar la principal empresa de los venezolanos y las venezolanas el suelo extranjero a partir de una perniciosa tesis apodada del alter ego elaborada por abogados venezolanos para favorecer al capital extranjero y el imperio norteamericano desconociendo todo antecedente del derecho doméstico de ese país y toda norma del derecho internacional considerando que el gobierno de los Estados Unidos como parte del plan de apropiación del patrimonio de los venezolanos y las venezolanas ha emitido una nueva medida coercitiva unilateral contra el Estado venezolano a la cual denominó licencia general número 42 con la cual pretende entregar a un grupo geopolítico bajo su patrocinio el poder de negociación y el control de los activos e intereses de la república de PDVSA y las principales empresas públicas del país para sustraerlos de las capacidades de desarrollo de nuestra nación pretendiendo asegurar así la sumisión de Venezuela a los intereses de una potencia extranjera acuerda primero rechazar categóricamente las acciones judiciales y administrativas adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos de América con la clara intención de despojar a la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades de sus activos en el extranjero incluyendo la reciente licencia general número 42 y las declaraciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con las cuales amenaza con la confiscación de la empresa propiedad de los venezolanos y las venezolanas Citgo Petroleum con la participación activa de personas y partidos políticos venezolanos que traicionan los intereses de la patria y mansillan la práctica de la política en nuestro país segundo denunciar ante la comunidad internacional la perniciosa política de agresión que el gobierno de Estados Unidos de América a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales decisiones judiciales amañadas y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo ha implementado contra el pueblo venezolano dirigiendo su esfuerzo al control de los activos del país en el extranjero sirviéndose para ello de la intermediación y complicidad de los grupos de lacayos extremistas venezolanos tercero advertir que todo acuerdo de pago o transacción que guarde relación con deudas controversias litigios o decisiones judiciales que involucren a la república o a cualquiera de sus entidades que sea negociado celebrado o ejecutado con fundamento en la ilegal licencia general 42 emitida por la oficina de control de activos extranjeros o FAC del departamento del tesoro de Estados Unidos de América o en cualquier otra licencia general o específica así como cualquier decisión o acto derivado de estas emitido por órganos entidades o poderes públicos extranjeros es nulo e ilegal bajo las leyes de Venezuela y conforme al derecho internacional no será reconocido por el estado venezolano ni por sus órganos del poder público incluida esta asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela cuarto exhortar al ministerio público a desarrollar las investigaciones correspondientes a los fines de establecer la responsabilidad penal de las personas que participan directa o indirectamente en las acciones destinadas a despojar a la república bolivariana de Venezuela y sus entidades de sus activos en el extranjero quinto publicar y presente acuerdos en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los dos días del mes de mayo de 2023 año 213 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana esto se llama presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho el palabra al diputado José Brito buenas tardes señores de la junta directiva de la asamblea nacional yo quería hacer una pequeña observación cuando inicio que nosotros desde la alianza democrática rechazamos algunas visiones que utilizan activaciones y conceptos muy parecidos a las visiones totalitarias nosotros nos separamos totalmente y lo hemos demostrado cuando hemos acompañado decisiones acuerdos que tienen que ver con el sentido de la venezolanidad el sentido de la defensa de Venezuela y el sentido de la defensa de la patria de tal manera rechazamos que nos vinculen con sectores que son contrario a la venezolanidad contrario al sentido nacional y contrario al sentido de la patria a otro perro con ese hueso como rechazamos también los intentos desfoliar el patrimonio de la república y sus entidades en el extranjero con la complicidad de actores políticos venezolanos bajo la peregrina tesis del alter ego y utilizando para ellos abogados prevaricadores yo recuerdo porque si algo nosotros dedicamos horas y presentamos ante esta plenaria de la asamblea nacional en un amplio informe de una comisión especial la cual tuve el olor de presidir y compartir con muchos parlamentarios que allí pudimos demostrar no solamente los intentos de expoliación sino de hecho la expoliación pero también allí pudimos colocar nombres como el de José Ignacio Hernández que él fungía como procurador especial de aquello que se conocía como el gobierno de Narnia ese señor abogado prevaricador que fue el mismo por cierto abogado de la empresa Cristalés que luego era el que iba a dirimir las demandas del gobierno de Narnia pero antes había sido el abogado de la empresa que demandaba al estado venezolano no hay ni siquiera sentido de moral sentido de patria sentido nacional sentido de venezolanidad y eso si lo tenemos bien claro aquí los que estamos en esta fracción de la alianza democrática yo siento que cuando decisiones están a punto de ocurrir como la expoliación de nuestro activo del estado venezolano aplican aquella peregrina tesis que después de mí el diluvio pareciera que no les importa lo que ocurra al final por eso es que si algún aprendizaje he tenido en estos años de vida es que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos es hora de comenzar a poner acento en los problemas de la gente pero hay unas perlitas por cierto este año esa espuria asamblea nacional de Narnia se aprobó 50 millones de dólares 50 millones de dólares es 6 veces más el presupuesto de esta asamblea nacional esta que está aquí en Venezuela que cuenta con 4 mil trabajadores entre activos jubilados y pensionados para repartírselo por cierto entre un grupete de 4 señores y sus aláteres que terminan reuniéndose en conciliábolos en México en Colombia y que se le termina de dando se le termina otorgando al sentarse allí en una mesa espuria termina convalidándole sus pecados y muchos de ellos andan por las calles de Dios por cierto el que se fue para irse pasó por más de 70 alcabalas hablando del que se fue espoliaron a Cico y lo único que han hecho es cambiar de mando el que se fue pasó 70 alcabalas y la que llegó que en la mañana sufre una suerte de metamorfosis porque en la mañana dice que cuida viejitos en Madrid y en la tarde recibe la pelota de real en Washington que no es precisamente cuidando viejitos sino recibiendo la de un viejito que habla con amigos inexistentes Joey Biden y le dan la pelota de real para irse a entregarle precisamente al que llaman CJ esa es la realidad de lo que tenemos hoy día esa es la triste realidad mientras Pedro Juan Mercedes producto de esa crisis multifactorial yo abogo es por el retorno de los venezolanos a su patria mientras se fueron unos buenos por las fronteras por trochas por el Darién estos se fueron en Airbus en primera clase pero bueno yo de verdad quiero en los acuerdos mencionar esto si hay que denunciar ante la comunidad internacional la perniciosa política de agresión del gobierno de los Estados Unidos a través de medidas coercitivas unilaterales por cierto medidas coercitivas que acciones criminales contra el Estado venezolano quien les habla yo soy yo no puedo salir prácticamente de Venezuela hay un país que ni siquiera conozco Suiza y estoy sancionado por Suiza pero me decían ahorita un poco de compañeros que viene otra lista y eso es parte del diálogo con estos señores otra lista donde otros compañeros de la alianza forman bienvenidos a este selecto grupo de sancionados por estos organismos definitivamente perniciosos y que se creen los dueños del mundo yo voy a hacer para finalizar una expresión voy a traer una expresión de Emmanuel Macron la actual presidente de Francia cuando así sería como les retuerce la conciencia cuando dijo una cosa es ser aliados y otra cosa es ser vasallos lamentablemente hoy estamos ante un sector yo no tengo opositómetros en la mano que son unos vasallos unos vasallos del interés transnacional y por eso nosotros hoy no solamente que acompañaremos este acuerdo lo acompañaremos bajo el sentido de la venezolanidad del sentido nacionalista del sentido del patriotismo pero definitivamente también digo ya nosotros definitivamente les decimos yo creo que llegó el momento de decir ya basta ya basta ante esta doble moral ya basta inclusive de pagar pasivos que no son nuestros ya basta inclusive inclusive de que ciertamente nosotros estoicamente nos vamos por esas calles de Dios yendo al encuentro de la gente sí y lo decimos con lengua saliva y tacón mientras aquellos se van a conquistar gobernaciones y alcaldía y hasta candidaturas presidenciales con los reales expoliados al tesoro nacional y muchos de ellos terminan sentándose en mesa y convalidándolo nosotros decimos es el momento de decir ya basta con eso señores mi amisa gracias diputado puede dar el derecho a palabra la diputada Ylenia Medina Gracias señor presidente distinguida junta directiva colegas diputados diputadas y a nuestro pueblo que nos escucha bueno habría que decirle bienvenido al camarada José Brito porque ha ha entendido exactamente el tenor de lo que estamos haciendo en este momento un poco dentro del humor pero la realidad de lo que está haciendo nuestra nuestra asamblea que difiere absolutamente de lo que ocurrió en el año 2016 2020 son dos etapas extraordinarias terribles la lectura histórica de lo que creo que jamás ha ocurrido en el mundo en ningún otro país un factor político que fue favorecido por un pueblo angustiado y que ese pueblo fue traicionado porque se le entregó al imperialismo más criminal de la historia la paz los recursos la soberanía y cuando nos correspondió regresar como debe ser de la mano de Chávez del presidente Nicolás Maduro y de ese pueblo irrevento que no se deja vencer se inició señor presidente como se recordará un trabajo extraordinario de la asamblea con el procurador general de la república para hacer un levantamiento de todas aquellas sentencias dictadas por la asamblea nacional por la tribunal supremo de justicia para dejar sin efecto desde el primer momento aquellas aquellas leyes o aquellos actos legislativos que habían sido dictados contra la república contra la constitución eran legisladores y además militantes de partidos políticos un tema que no se ha abordado acá que es sumamente grave y que recuerdo que la ley de partidos políticos de la cuarta república artículo 6 alerta que ningún partido ningún militante debe actuar contra sus actas constitutivas y a las leyes de la república eso sigue vigente eso tenemos que abordarlo por ello señor presidente este es un avance extraordinario porque sabemos que el trabajo efectuado por la comisión de política exterior de la cual se parte y aquí fue aprobado en el plenario de la asamblea una serie de acuerdos para coadyuvar desde la asamblea nacional a que el ejecutivo nacional y el procurador hiciera lo correcto rescatar rescatar la dignidad de la república rescatar la dignidad del pueblo y ahora estamos obligados a hacer una ley de manera tal que a través de ella se puedan tomar decisiones importantísimas para además de actuar en el orden internacional contra los actores nacionales entre comillas los actores que han comprometido a la república indebidamente se pueda actuar y además actuar internamente las disposiciones internas sobre los partidos que actúan contra los interés públicos deben tomarse decisiones señor presidente creo que este es uno de los acuerdos políticos más importantes en estos tiempos tan complejos y tan difíciles que se han logrado de esta manera en paz que es lo más importante tenemos que reconocer que uno de los valores más importantes que hemos logrado mantener es la paz de la república lo que ellos y ustedes en aquel momento trataron de socavar esto se ha logrado preservar entre otras razones porque este pueblo está sumamente claro por donde tiene por la ruta que tiene que andar y nos ha permitido avanzar hasta el momento en que nos encontramos señor presidente y creo que hay que reconocer tomando en cuenta que los temas de hoy están absolutamente imbricados el esfuerzo del pueblo venezolano de rescatar la solvencia política moral económica de la república es extraordinario por ello ayer acompañaron al presidente de la república porque son dos hechos fundamentalísimos es un pueblo claro que en su sombra está rescatar la soberanía productiva y acompañar a quien ha sabido dirigir este barco por eso es importante creo que con este acuerdo señor presidente y el proyecto que posteriormente se va a proponer vamos a consolidar vamos a fortalecer vamos a dar las armas al procurador general de la república para que continúe defendiendo los bienes y los activos de la república muchísimas gracias gracias diputada nadie más ha anotado el derecho a palabra se va a cerrar se cierra vamos a proceder entonces a someter a consideración las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto presentado a efectos de rechazar y repudiar los intentos de expoliar el patrimonio de la república y sus entidades en el extranjero con la complicidad de actores políticos venezolanos sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria tercer punto primera discusión del proyecto de ley para la protección de los activos derechos e intereses de la república y sus entidades en el extranjero esto ciudadano presidente tengo la palabra yo a efectos de pedir la atención de nuestra asamblea nacional para conversar y pedirles que aprobemos en primera discusión un instrumento legal que servirá de herramienta fundamental en la lucha contra una forma de crimen organizado que no se había visto antes en la historia de la república de un concierto para delinquir de una asociación para el delito que trasciende cualquier ejemplo de la historia republicana trasciende las maletas que se llevó Pérez Jiménez trasciende la entrega de la industria petrolera de Juan Vicente Gómez a las petroleras norteamericanas trasciende la entrega de nuestra industria petrolera en los 40 años de cuarta república lo trasciende porque conforma un hecho delictual sin precedentes en una manera de guerra verdadera porque no es una forma de guerra económica solamente una guerra contra un país contra un pueblo donde además no son efectivos o batallas militares las que se libran sino que es una guerra donde las víctimas son todas las venezolanas y todos los venezolanos es una guerra donde cualquier acción que se planifique y que luego se perpetre está dirigida precisamente a atacar a los más vulnerables ejemplos sobran se apropiaron de CITCO y eso hizo imposible continuar financiando con la fuerza con que se hacía el programa Simón Bolívar de operaciones complejas para nuestras niñas para nuestros niños de personas que requerían un trasplante hepático un trasplante de córnea o que requerían alguna intervención cardiovascular compleja acabaron con monómeros y eso generó obstáculos tremendos para nuestras campesinas y para nuestros campesinos en el acceso a los fertilizantes es una operación sistemática de robo de descaro de irresponsabilidad de condición de apátrida de no respetar ni siquiera el punto geográfico del planeta donde te tocó nacer de atacar nuestro cielo nuestro suelo a la gente que habita en este país hoy el observatorio venezolano de las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones actualizó su número y ya superan las 900 medidas coercitivas unilaterales nuestro activo más importante situado en los Estados Unidos de América incluye monómeros incluye el oro de Inglaterra incluye las cuentas de Venezuela en bancos del extranjero incluye los derechos especiales de giro que no son una concesión graciosa del Fondo Monetario Internacional son dinero de Venezuela que se encuentran en el Fondo Monetario Internacional y que se niega el Fondo Monetario Internacional de entregar a las arcas del Estado venezolano son las cuentas que están ilegalmente retenidos los activos que fueron ilegalmente secuestrados en países que se dicen civilizados en países que se dicen amantes de la democracia y del orden internacional amán el orden internacional cuando eso significa una excusa o un argumento para bombardear países o para atacar países como hacen con el caso de Venezuela pero si hace menos de 10 días el presidente de Colombia Gustavo Petro convocó a altos representantes de 20 gobiernos del mundo entero de nuestro continente incluido Canadá Estados Unidos de América Estados Unidos mexicanos Bolivia Argentina la Unión Europea en representación de su alto comisionado el señor Josep Orrell Alemania Reino Unido Francia España Turquía Sudáfrica 20 países convocados por el presidente Gustavo Petro para conversar elementos políticos y ayudar al avance del proceso de diálogo en Venezuela y permítanme una infidencia de lo que ocurrió en las deliberaciones de esa conferencia porque por supuesto si algo le sobra a Venezuela y lo ha demostrado en estos años de lucha contra un enemigo atroz es que le sobran amigos en el mundo entero y fue casi unánime incluido países que hasta hace poco se encontraban dentro de la órbita agresiva contra Venezuela y que conformaron todos esos grupos tristemente célebres el grupo de Lima el grupo de contacto etcétera etcétera países de esa órbita también casi unánime la posición de esos países como un elemento de avance en el proceso de diálogo político en Venezuela fue que se levantaran de inmediato las medidas coercitivas unilaterales ilegales ilegítimas y que además no habían tenido ningún resultado como el que ellos esperaban por tanto no puede explicarse sino como un acto de crueldad porque ni lograron lo que esperaban que era tumbarnos ni lo van a lograr por el contrario cada día encontrarán más nuestra sólida respuesta nuestra resistencia a la forma de guerra con la que quieran atacar a Venezuela y la dignidad y valentía de este pueblo libre y la gran mayoría de los países no quisiera mencionarlos pero la gran mayoría de los países de Europa de América de África que estuvieron en esa conferencia señalaron que era fundamental el levantamiento de las llamadas sanciones y ayer primero de mayo una oficina donde se perpetran los actos de agresión contra Venezuela donde hay verdaderas planificaciones de homicidios en masa porque si no tengo la plata para operar un niñito que necesita urgentemente una intervención de corazón es como si condenáramos a muerte a esos pacientes a los pacientes renales verdaderos homicidios verdaderos actos de genocidio verdaderos crímenes de lesa humanidad se planifican en esa oficina la llamada OFAC donde son los gendarmes los resguardadores los heraldos negros de las sanciones contra Venezuela ayer decidieron que visto que una empresa llamada Cristalex de manera absolutamente lesiva y sin respetar el ordenamiento jurídico de Venezuela había demandado a Venezuela en un tribunal de Estados Unidos de Norte de América además tenía una querella con Venezuela y demanda a un activo que le pertenece a PDVSA que tiene personalidades jurídicas completamente diferentes y lo FAC dice en un acto alucinatorio que como el malbañado ya está en Miami y como no queda nada de ese gobierno de Narnia que se les desmoronó en mil pedazos entonces cualquier institución comisión delegada o reunión de kiosco de empanada en la plaza Altamira podía negociar con Cristalex los activos de Venezuela sigo entregárselos a Cristalex este que está aquí cuando iba a nacer como Dios no le proveyó de dotes como la honestidad la moral el amor a su patria puede ser que Dios le haya preguntado bueno ya que no te dimos ni moral ni honestidad ni amor a tu patria que quieres que te demos y Dios ponme una cara de pendejo que con eso yo me arreglo este señor se llama Juan Ignacio Hernández José Ignacio Hernández empleado de Cristalex asesor jurídico de Cristalex asesor jurídico de Cristalex en la demanda de Cristalex contra Venezuela que fue nombrado porque si algo caracteriza el malbañado es que no hubo un acto delictivo que no cometiera como alguna vez le escuché decir a Henry Ramos Aluc sobre Antonio Ledesma usted agarra el código penal y lo lanza y en la página que caiga abierta ese delito lo cometió Antonio Ledesma decía mucho Ramos Aluc que era un mal hablado o no Mazusco si lo decía yo se lo escuché es historia patria ese delito lo cometió Antonio Ledesma igual con el malbañado es más inventó delitos fue innovador en el nivel bárbaro de los delitos que cometió lo nombró al asesor de Cristalex lo nombró procurador procurador de Narnia y de inmediato el asesor de Cristalex procurador de Narnia buscó acuerdo con Cristalex para entregar el dinero y entregar el juicio en Delaware cuya consecuencia estamos padeciendo desde el día de ayer porque ya está bueno esta señora que está aquí milita en el partido Primera Justicia yo quiero saber qué dicen y qué opinan la dirección nacional de ese partido su precandidato presidencial bueno llamémoslo del llamado Grupo G3 dos y medio Grupo 3 G3 llamado PUC Plataforma Unitaria de Venezuela tiene muchos nombres pero algunos de ellos ya conocidos PUC G3 Ex Primera Justicia esta señora milita en Primera Justicia y desde ayer hay una corrección discúlpeme diputado Brito cuida viejito en Valencia España no en Madrid o sea gana menos porque los sueldos en Valencia son un poco menores pero esta señora que nadie sabe quién es ponchale ahí a ver si alguien puede ser que algún familiar llame ah esa es mi mi sobrina a mi nadie sabe quién es esa señora ¿ah? ajá en Valencia en Valencia España nadie sabe quién es esta señora pero esta señora según los FAC es la nueva dueña de Cristalex de Citgo perdón es la nueva dueña de Citgo y ya yo me imagino al que pidió a Dios como don que le pusiera esa cara cobrando y repartiendo los reales que seguramente están haciendo una danza de millones de dólares donde está involucrado este ladrón la llamada comisión delegada el señor Leopoldo López el señor Juan Guaidó y toda esa camarilla alrededor de esta gente por eso estamos proponiendo un instrumento legal preciso contra el espolio de los bienes para asegurar los bienes de la república en el extranjero y ustedes me dirán cómo hacer eso esta asamblea nacional aprobó la semana pasada la ley orgánica de extinción de dominio y como estos actos contra la república son actos de delincuencia organizada y de conciertos para delinquir al definirlo como delincuencia organizada apliquemos ley está en esta ley la ley de extinción de dominio y cualquier bien que estos ladrones tengan en el territorio de la república bolivariana de Venezuela tiene que ir la ley contra esos bienes tiene que ir la ley contra esos objetos porque este ladrón que está aquí este mega ladrón que está aquí tiene que pagar por sus delitos y la ley de extinción de dominio establece un carácter patrimonial si esta señora que está aquí no renuncia no renuncia a esa supuesta dádiva que le entregó la OFAC ayer esta señora está cometiendo un delito y es un delito tipificado en nuestro código penal y Venezuela y Venezuela tiene que pedirle al reino de España que entregue a un delincuente que se esté tratando de robar el activo más importante que tiene Venezuela en el mundo que es la empresa CITO y también aplicarle a esta señora que está aquí y a los representantes y miembros de esa llamada comisión delegada que ya ni siquiera es de Narnia porque Narnia ya no existe tampoco ni siquiera Narnia existe a ese nivel de barbaridad han llegado son la comisión delegada ni siquiera de Narnia con sede en Valencia España en Florida y creo que otro está en Italia pues hay que ir por todos ellos y decirle en esta ley se establece que usted participó en actos de delincuencia organizada sujeto a la ley de extensión de dominio y yo le pregunto a los precandidatos porque les encanta aplicar el método leninista de todas las formas de lucha Bruno son candidatos pero se robaron los reales de Cidgo son gobernadores pero se robaron los reales de Monómero y entonces porque entonces hay plática después para las campañas Capriles Radonqui te van a financiar la campaña la militante de tu partido el otro el día de que no me acuerdo como se llama el de Ramos Alú nadie sabe yo no lo sé sinceramente no lo sé ustedes se van a hacer cómplices de esto pues mi propuesta para tenerlo claro es que aprobemos una ley con dos capítulos once artículos y una disposición final que establezca el carácter penal de cualquier acción que vaya contra los activos de la República en el extranjero y que además aplique a aquellos que incurran en esos delitos la ley de extinción de dominio que recientemente aprobó nuestra Asamblea Nacional solicito formalmente que sea aprobada en primera discusión este proyecto de ley voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Eduardo Martínez solicitar a la tribuna de oradores se le concede cito de memoria la impunidad en los delitos hace que estos se cometan con mayor frecuencia Simón Bolívar encarta a Bartolomé Salón fechada el 15 de enero de 1824 hemos leído en representación de la fracción parlamentaria de la oposición democrática venezolana la exposición de motivos y los 11 artículos del proyecto de ley presentado por el presidente sin darle muchas vueltas señalamos aquí que vamos a votar positivamente que vamos a votar positivamente si bien en el transcurso de la consideración en la comisión nos reservamos el hacer algunas observaciones casi todas de forma si bien por el énfasis que le puso el presidente una de ellas pudiera convertirse en defuardo tanto en la exposición de motivos como en el artículo correspondiente el proyecto de ley establece que los que resulten incurso en cualquier condición en aprovechar usurpar apropiarse de los bienes de la república podrán ser objetos de la ley de extinción de dominio mi sugerencia respetuosamente presidente diputados diputados es que ese podrán que es un condicional se reemplace por serán objeto de la ley de extinción de dominio es importante si recordando lo que señaló el presidente que los enumeró muy bien también cifras asociadas estamos hablando no solamente del caso de cítico que para ser absolutamente claros no se gestó este fin de semana ni en los últimos días que es un caso que viene dándose desde hace meses desde hace años que hemos hablado una y otra vez y lo hemos rechazado infinitas ocasiones que partió del compromiso que se hizo de la hipoteca que se hizo con Cristalé pero también de la emisión de papeles que fueron adquiridos de manera irregular en subastas privadas por muchos venezolanos vinculados a sectores radicales de la oposición investigaciones que están recogidas en detalle en el informe que presentó en su momento el diputado Brito y que esperamos para no caer en lo que señaló Bolívar en carta a salón en la impunidad de los delitos también ya se ha dicho el caso de los recursos que están en manos de la denominada Junta Administradora del Banco Central y que a los estados financieros publicados apenas hace unas horas atrás montan en 2.140 millones de dólares es también el oro de Londres es cierto que a la cotización del mercado hoy ya sobrepasa los 2.000 millones de dólares por eso también señalaremos en su momento que en la exposición de motivos se tienen que incorporar otros países distintos al que se señala en esta que también son responsables de que vienen de la república activos de la república que son de todos estén incautados de tal manera que votaremos reitero porque nosotros si creemos en la necesidad de que Venezuela se recupere se recupere prontamente y que se haga en base a aquellos recursos que lamentablemente están siendo despoliados pero nos gustaría así y lo decimos con la mayor serenidad que buena parte de los responsables que aún no se han marchado que aún no han atravesado tantas alcabalas como señaló Brito que como diría Hanley de Chespierre algo huele mal en Dinamarca porque yo llegué ayer de Maturín y pasé por 32 alcabalas y en todas me revisaron entonces esperamos que muchos de los que son responsables de cegos de monómeros del oro de Inglaterra del dinero que está en la banca portuguesa de la que está en el banco de América y que pasean por Caracas y por el interior de Venezuela una y otra vez más temprano que tarde se han responsabilizado y cantigado plenamente otra vez con Simón Bolívar que triunfe la justicia hagamos que triunfe la justicia y triunfará la libertad muchísimas gracias no hay malo todo en el derecho a palabra si como no ahí es no 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 senten senten nadie más se cierra en consideración las diputadas las diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar en primera discusión el proyecto de ley para la protección de los activos derechos e intereses de la república y sus entidades en el extranjero sirvense a manifestarlo con la seda de costumbre queda aprobado por unanimidad se conforma una comisión mixta conformada por diputados de tres comisiones la comisión de política interior la comisión de política exterior y la comisión permanente de economía finanza y desarrollo nacional de manera que quede conformada la siguiente manera diputado diputado diosdado cabello quien preside la comisión en su condición de presidente de la comisión de política interior diputado julio garcía serpa diputada oriana ocío diputado timoteo zambrano diputado y leenia medina diputado roy monlobo y diputado oscar rondero para que de inmediato se aboquen a la discusión y el debate de la ley así como a la debida consulta pública a la que nos obliga la constitución de la república bolivariana de venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión nos vemos este próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana a las 11 y 30